El sector de la gama media en cuanto a placas de video es bastante amplio, y en estos últimos años la RTX 3060 fue recomendada por bastantes personas, inclusive por mí por las especificaciones, rendimiento y precio que ofrecía esta misma gráfica por parte de NVIDIA. Llegó el 2023 y la empresa verde lanzó la próxima sucesora de la 3060, y hablo de la RTX 4060, una gráfica que al principio no fue bien recibida por algunos, pero que desde mi punto de vista no habría de por qué menospreciarla. Este es otro video más con respecto a la RTX 4060, y ya sé lo que estás pensando, es el segundo video que le voy dedicando a esta tarjeta gráfica completamente en lo que va del año, pero en esta ocasión será algo diferente, ya que vamos a comparar esta gráfica contra la tan querida RTX 3060, y vamos a ver cuál vale la pena en 2024, spoiler, ya lo viste en el video. Pero aún así, vamos a analizar ambas y a ver cuáles son sus puntos débiles y positivos que tienen cada una, además que en qué ámbitos podría ser mejor la 4060 y la 3060 dependiendo de la situación en la que estés pasando, y cuál será la mejor opción según tus necesidades. Pero antes de comenzar, quiero presentarte una gran alternativa para conseguir una licencia original y barata si querés activar Windows. Te presento a Gbgmall, una página que vende diferentes case de Windows y Office a precios accesibles. Si querés comprar una licencia de Windows 10 Pro, le das a comprar ahora. En cuanto a la confirmación de pedido, podés ver que Windows cuesta 21 dólares, pero podés aprovechar a obtener un descuento de hasta el 25% escribiendo mi código BTGBG. Después continuás con el pago, y acá elegís el método que más te resulte cómodo. Después los de Gbgmall te enviarán un mail con la key que compraste. Posteriormente vas a configuraciones de tu PC y ahí mismo escribís la clave que te mandaron, y así podés obtener una licencia de Windows legal, económica y segura. Recordá que si te interesa, en la descripción dejaré los links para que vayas a aprovechar las ofertas que ofrece Gbgmall. Sin más que decir, empecemos con este video. Como en cada comparación, lo primero que vamos a hacer es una comparación simple en cuanto a especificaciones de ambas, y el contexto en el que se lanzan estas dos placas de video. Para ir al grano, primero tenemos a la RTX 3060 normal, lanzado por Nvidia a principios de 2021, para ser la sucesora de la gama media de la entonces 2060. Sus especificaciones y precios, la verdad que jugaron un factor para que esta misma sea la más querida y recomendada por muchos. Buenas especificaciones y un rendimiento más que decente para jugar a cualquier título, y a la vez hacer otras actividades aún más pesadas. Esto último igual lo vamos a ver después, pero ya metiéndonos en el tema de las especificaciones, voy a mencionar las cosas más importantes que tiene esta gráfica, ya que si lo menciono todo, el video sería aburrido. La arquitectura principal de esta placa de video es el Ampire, a la vez posee unos 8 GB de VRAM GDDR6. Cabe aclarar que tiene otra versión que es de 12 GB, pero la diferencia solo está en esta misma. No hay otros cambios más importantes y destacados. Después tiene una interfaz de memoria de 192 bits, con un consumo de 170 watts. Cabe aclarar que estamos hablando de las especificaciones de la versión normal de la 3060, ya que es una de las versiones que más personas compran para armar sus presupuestos. Hasta el momento mencioné lo más básico e importante de esta misma. Ahora si hablamos de la 4060, acá hay una polémica que se armó cuando se lanzó esta misma a mediados del año pasado, ya que sus especificaciones hicieron que su reputación en un principio cayera abajo. Esto básicamente se debía a recortes importantes en cuanto a características de esta misma. Por ejemplo, en el tema de la interfaz de memoria, que pasó a estar a 128 bits. Lo que resultó ser algo polémico, ya que incluso una GTX 1050, una gráfica del 2017, tenía esta misma cantidad. También porque se quedaron con el tema de los 8 GB de VRAM GDDR6. Muchos pedían que tenga 12 GB como la 3060 Ti. Por esto mismo, la 4060 no fue bien recibida por algunos. Y el tema de las especificaciones es algo que debilita a esta gráfica, y hace que la 3060 sea mejor solo en esta comparación. Pero tranquilo, porque de todos modos, no hay que dejarnos llevar solo por esto. Ya que esto no definirá completamente el rendimiento de una tarjeta gráfica. Algo positivo que podemos considerar de la 4060 y que supera a la 3060, es el tema de su arquitectura eficiente. Que es el EIDAL OF LACE. Esta misma hará que el rendimiento de nuestra gráfica sube mucho y a la vez, el consumo sea bajo. ¿Te acordás cuando dije que la 3060 tenía un consumo de 170 watts? La 4060 solo tiene un consumo de 115 watts. Lo que resulta ser muy poquito para ser una gráfica gama media. Por lo que acompañarla con una fuente de 550 watts está más que bien. Ya vimos recientemente el tema de las especificaciones. Pero tenemos que ver el tema del rendimiento real que ofrece cada una si las comparamos. Esto te va a sorprender. Y es que aunque la 4060 sea inferior, es mejor que la 3060 en juegos. Sí, tanto que andaban menospreciando a esta gráfica porque no tenía 12 GB de VRAM. Y su interfaz era muy baja. Acá lo tenés bancándose diferentes títulos tanto competitivos como AAA. Incluso sobrado. Con mejoras de hasta el 15 o en algunos casos el 20%. Pero en general una mejora del 10%. Todo esto se debe por la arquitectura. Además que esta gráfica ofrece un mejor rendimiento en trazado de rayos. Esto es posible gracias a los optimizadores y mejoras que introdujo NVIDIA con el EIDAL OF LACE. Tanto a nivel de shaders como en los núcleos ray tracing de tercera generación. La diferencia es de un 16% en 1080p y de un 14% en 1440p a favor de la 4060. Estas diferencias igual son de algunos títulos. En algunos otros puede ser un poquito menor. Pero no significa que no haya tanta diferencia. Por lo tanto en cuanto a comparación real y en rendimiento en juegos. La 4060 es mejor que la 3060. Un punto que fue bastante criticado de la 4060 es el DLSS3. Ya que muchos dicen que es una tecnología que solo hace que la 4060 sea mejor con esta ayuda. Y no por si misma. O es mejor solo utilizando inteligencia artificial. Yo también en un principio creía lo mismo. Pero si nos ponemos a pensar. NVIDIA en realidad tiene planeado mejorar y ampliar su catálogo del DLSS3. Más que una desventaja sería una ventaja. Ya que tendremos un rendimiento extra en algunos títulos. Y NVIDIA en un futuro quiere mejorar todo esto. Lo bueno que tenemos de la RTX 4060 es que el DLSS3 va a ser exclusivo de esta misma. Y de la generación 4000 en general. Ojo solo hablamos de su última versión. Eso no significa que la 3060 no tenga esta misma. Solo que está en su segunda versión. Mientras que la 4060 en su tercera. Lo cual esta última versión lo hace ver mejor. Por lo tanto es un punto a favor de la 4060. Es verdad que no está disponible en todos. Pero si en un importante catálogo. Ya hablamos de especificaciones. Rendimiento real. E inteligencia artificial. Ahora tenemos que hablar de un apartado importante y muy llamativo para muchos. Y es el tema del precio de cada una. En Amazon la RTX 3060 normal cuesta entre unos 300 dólares. Aunque el más barato está 290. Mientras que la 4060 el promedio es de 310 dólares. O incluso uno de 290. Es decir casi lo mismo que la 3060 de 8 GB. Por lo tanto la 4060 va a ser una opción mejor que la 3060. La diferencia máxima solo va a ser de unos 20 dólares. Hay que acordarse del rendimiento que ofrece y su arquitectura que tiene. Lo compensan. Los precios de Amazon tampoco es que estén tan alejados a comparación de Argentina. Es verdad que van a costar el doble por nuestra situación económica. Pero los precios de ambos son prácticamente similares. Muchos van a recurrir al mercado de segunda mano. Y la verdad es que van a encontrar opciones aún más baratas. Y en estos casos la 3060 aparece ahí. Si no tenés mucha plata para comprar la RTX 4060 a 600 dólares. Y hablo de la situación de Argentina. Podrías optar por comprar una 3060 en segunda mano. Que en lo promedio que vi que vendían estaba a unos 240 dólares. Es un regalo. Aún así esa gráfica sigue valiendo la pena y no es mala. Es más es una muy buena gráfica que en 2024 se sigue bancando bastantes títulos pesados. Aunque igual te aconsejaría que tengas cuidado con el tema de las estafas. Y que le compres a alguien de confianza. Y ya para dar una conclusión vamos a ver situaciones donde la RTX 4060 valdría la pena. Si por primera vez estás armando un presupuesto y querés una gráfica gama media. Anda nomás por la 4060. Es una opción que desde mi punto de vista reemplazará a la 3060. Y ojo que esta última no es mala y no se queda atrás. De hecho en la actualidad todavía sigue rindiendo muy bien y es alta gráfica. Pero si lo encontrás a un precio más barato. Si ya tenemos una gráfica aún mejor en rendimiento y con un precio similar. Es lógico y tentador que vayamos por la de última generación. Como es la 4060. También si querés actualizarte y tenés una RTX 2060 o una GTX 1060. La 4060 es una opción que te dará una gran diferencia y además abismal. Ya si tenés una 3060 no te la recomendaría. Ya que el cambio no será muy amplio y te gastarías 300 dólares en vano. Simplemente diría que esperes a la próxima generación. Con respecto a la versión de 12 GB de VRAM de la 3060. La verdad no hay muchos cambios que decir. Y esto lo menciono porque su rendimiento es inferior a la 4060 de 8 GB. 8 GB aún no son tan malos en 2024. Estamos en lo justo. Con respecto a la versión TI hay que decir que sí. Es mejor que la 4060 normal en rendimiento. Aunque personalmente creo que esta comparación no es justa. Ya que hablamos de una versión TI. Para eso habría que compararla contra la 4060 TI. Que ahí sí esta última saca un rendimiento mayor. Y el precio es básicamente igual o más bajo a comparación de la 3060 TI. Por lo que dicho esto. Así finalizamos este video. Espero que te haya gustado y si es así. Déjame tu like y comenta tu opinión acerca de la RTX 4060 y de la 3060. Y para vos cuál sería la mejor opción gama media de NVIDIA. Si sos nuevo y te gusta la tecnología del PC Gaming. Suscribite y activa la campana de notificaciones. Con esto me apoyas bastante. También seguidme en mis redes que los dejaré en la descripción. Sin más que decir. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.